¡Hola chicos! Mi nombre es Viviana y les doy la bienvenida una vez más a Zico Sexy Channel. Ya sabes, el canal más hot en predicciones deportivas. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta nueva entrega. Y en esta ocasión yo tengo para ustedes el análisis deportivo de tres grandes encuentros de fútbol que se llevarán a cabo la próxima semana. Así que comencemos. El primer partido corresponde a la Liga Francesa donde se estarán pidiendo el Olympique de Lyon contra el Paris Saint-Germain. El próximo 12 de abril va a ser un gran juego en el German Estadio. Ambos equipos jugarán este juego después de unos arduos retos europeos. El Lyon contra el Juventus en la Liga de Europa y el PSG contra el Chelsea en la Champions League. Lyon últimamente es el mejor, pero muchos empates en casa te pueden costar la posición en la tabla de la Liga. Esta temporada el PSG es dominante. Ibrahimovic, Cavalli, Nevesi están anotando mucho y juntos con una defensa sólida. Son imparables. Aquí el equipo de casa va a necesitar puntos, pero el PSG sigue siendo el favorito. El entrenador Blanc del PSG puede dejar descansar a algunos jugadores, pero los visitantes tienen una rotación profunda. La motivación va a ser muy alta, pero el equipo de casa puede anotar. Pero si el Paris muestra lo que pueda hacer, el Olympique no tendrá grandes oportunidades. El segundo partido corresponde a la Bundesliga. El Bayern Múnich se enfrentará al segundo en la tabla, el Borussia Dortmund, el próximo 12 de abril. Dos de los mejores equipos alemanes de las últimas temporadas en otro encuentro épico. El Bayern ya es campeón y este juego no puede cambiar mucho en la tabla para ellos. Ellos son muy dominantes en la Bundesliga. El Bayern Múnich casi es una máquina perfecta. Son increíbles en casa, con 13 victorias y tan solo un empate. El entrenador Pep Guardiana tiene un gran equipo y en la Allianz Arena son favoritos contra cualquiera. Dortmund está lidiando con muchas lesiones esta temporada y esa es la razón de algunas oscilaciones en su juego. Con toda seguridad, el entrenador Klopp querrá de anotar al gigante bávaro. Pero en esta temporada todo está del lado del Bayern. Ambos equipos jugarán juegos difíciles en la Champions League antes de este derby. El Bayern contra el Manchester United y el Dortmund contra el Real Madrid. Y los resultados de estos juegos pueden tener un impacto en este juego. Pero aquí el equipo de casa tiene la ventaja. Nuestro tercer y último partido estelar corresponde a la English Premier League. Es nada más y nada menos que el Liverpool que se enfrenta al Manchester City el próximo 13 de abril. El primero contra el segundo. La lucha por el campeonato en un partido épico. Va a ser un juego impresionante en Anfield Road. Dos grandes equipos están en la carrera por el título de la Premier League. Y esta temporada los freds de Liverpool están jugando increíblemente. Increíblemente Suárez está anotando muchos goles y junto a Starlich y a Sterling. Están haciendo un trabajo excelente en el frente. Casi son invencibles en casa. Y esta será una prueba para el lado de Peregrini. Manchester City también está en forma porque sus mediocampistas están en fuego. Silva, Fernandinho, Touré son muy peligrosos. Ido Seco, Abuelo, Negredo. Bueno, pueden anotar en cualquier momento. City mostró una buena forma contra el United y el Arsenal como visitante. Así que puede ser un equipo muy competitivo. Este es un juego difícil de pronosticar a un ganador. Ya que debe ser un juego muy intenso, explosivo. Liverpool tiene oportunidad después de muchos años para ganar el título. Y aquí City no se va a limitar a defender. Debe ser un juego bastante cerrado con mucha táctica por parte de los entrenadores. Sabiendo el poderío ofensivo de sus rivales. Y bueno, como ven, tendremos un fin de semana con mucha actividad deportiva y grandes encuentros de fútbol. Así que yo espero que todos ustedes lo disfruten tanto como yo lo voy a hacer. Y recuerda que en Seco tenemos a los mejores expertos en predicciones deportivas. Así que si a tú aún no eres miembro, no esperes más. Y tienes que dar click en la imagen que te está apareciendo a tu derecha para unirte al Club VIP. Y también recuerda suscribirse a mi canal para recibir más contenido sexy y las predicciones deportivas de los próximos días. Te mando un besote. Chao. 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 Gracias por ver el video.